El club deportivo Raíces se presentó ante sus aficionados el pasado viernes en su campo del Raimundo Álvarez. En ediciones anteriores la presentación de todos sus equipos era poco menos que galáctica, con cañones de luz, nocturna y fuegos artificiales. Pero este año ha llegado la crisis y el club decidió hacerla de forma más austera. Pero la esencia continúa, y es que a pesar de la crisis, los recortes, el club sigue manteniendo sus 16 equipos. Desde veteranos hasta equipo comarcal con niños de tan solo 5-4 años. En total la familia del Raíces la componen 280 jugadores, que cada fin de semana van por toda Asturias llevando el nombre de la pequeña población castrillonense. El presidente José Chito destacó que la presentación ha sido diferente, y desde la directiva querían haber mantenido los daños anteriores. Pero la economía y las circunstancias lo impiden. En cuanto al objetivo de esta temporada, el presidente lo tiene claro. Sí, el año pasado ascendieron dos equipos, quedaron en puertas otros dos. Y esperemos que este año asciendan algunos más, esperamos que el juvenil, el regional, ya subimos a primera categoría. Y el objetivo es primero conjugar las dos cosas, el tema deportivo y el tema social, que para nosotros es lo más importante. Y queremos que los niños y los padres y las madres disfruten con nosotros, y después de tantos años como llevamos aquí en el club, cada año va creciendo por el trabajo de mucha gente. Sin trabajo no crece nadie. Como suele ser habitual en la presentación, el club contó con el apoyo institucional de todos los grupos municipales, salvo Foro Asturias, que no pudo asistir con la alcaldesa Ángela Ballina a la cabeza, que destacó que este club es ejemplo año tras año en el municipio de Castrillón, y les pidió que sigan luchando en estos tiempos difíciles, porque a pesar de las circunstancias, el consistorio castrionense quiere dentro de sus posibilidades fomentar el deporte. Bueno, yo los he recibido este verano porque han subido de categoría, yo creo que este club, lo digo todos los años, mucho ánimo porque de verdad lo trabajan, lo trabajan desinteresadamente, y es un ambiente además estupendo el que tienen aquí, y encima pues cosechando éxitos, con lo cual yo les pido que en tiempos difíciles arrimemos todos el hombro, porque ellos son duros y además muy constantes, y vamos a seguir manteniendo raíces. La presentación que contó como speaker con nuestra compañera Vanessa Parapar, se desarrolló como suele ser habitual con el desfile de cada uno de los 16 equipos por separado, y finalmente con voladores de fondo todos los equipos hicieron la foto de familia en el centro del campo, con las autoridades y junta directiva. Pues toda la suerte en esta nueva temporada para el Club Deportivo Raíces que una temporada más, es ejemplo en la comarca de organización y trabajo desinteresado, con el único objetivo de que los niños, y no tan niños, disfruten de su pasión cada fin de semana, que no es otra que jugar al fútbol.